A mí me parece el trabajo del Dr. Monreal magnífico. Realmente se había abandonado mucho estas colonias y ahorita vemos que ya ha avanzado muchísimo. Por las noches ya hay mayor iluminación y de hecho hasta lo que es el parque ya más gente viene a hacer actividades. Jornadas de limpieza como la de ayer estuvo perfectamente, alumbraron muy bien el parque, la verdad lo que es. Agradecerle todo lo que está haciendo y que pues ojalá no solamente quede en esto, que se sigan haciendo más cosas. La verdad perfectamente todo lo que ha hecho se presta para hablar con la gente, la escucha, la entiende. Está supervisando las obras, el jardín está tomando otro rumbo de transformación. Yo en lo particular estoy muy contenta. No. 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 No.